¿Qué es la Policía de Investigaciones de Chile? Al cumplir 79 años al servicio de la comunidad, la Policía de Investigaciones de Chile entregó su balance de gestión como una señal de transparencia ante la ciudadanía, mediante esta cuenta pública que ininterrumpidamente desde el 2005 hace la Policía Civil. Siguiendo esta tradición, el director general, Marcos Vázquez, informó respecto a los principales indicadores de gestión 2011, destacando el aumento sostenido en todas las áreas de acción de la PDI. Pero quienes integramos la PDI a lo largo de todo Chile, nos levantamos cada día con la convicción de que lo que hacemos es relevante para la comunidad y que nuestra función es mucho más amplia que la investigación de delitos, el control de la migración o la prevención estratégica. Algunos de los indicadores que destacó la máxima autoridad se relacionan con la lucha contra el narcotráfico, relevando que se retiraron de circulación más de 146 millones de dosis de diferentes tipos de droga, cuyo valor en el mercado ilícito alcanza los 210 mil millones de pesos. Además, se destacaron algunas investigaciones que causaron conmoción en la opinión pública, como el caso de Constanza, una lactante que fue sustraída de un hospital de Santiago. En esta investigación resultó vital la cooperación de la ciudadanía que permitió dar con el paradero de la autora, rescatar sana y salva a la pequeña Constanza, víctima de este plagio, y devolver la tranquilidad a sus angustiados padres y a todo un país. Los padres de la menor agradecieron la labor de la PDI en la recuperación de su hija. Que sigan así, lo están haciendo muy bien. Son una institución muy grande y el valor como institución que tienen no tiene precio. La labor integral de la PDI y el compromiso de sus más de 11.000 integrantes fue elogiada por el presidente de la República, quien, como no pudo asistir a la ceremonia debido a su participación en la cumbre de los países del G20, grabó un mensaje antes de partir a México. Es la conjugación de ese coraje, compromiso, profesionalismo, con al mismo tiempo ese amor por la patria y respeto por nuestros ciudadanos, lo que ha hecho grande a la institución. En la oportunidad, además de las cifras, la máxima autoridad de la Policía Civil destacó los valores que mueven a su personal, quienes son sin duda los responsables de estos buenos resultados. Nuestra institución se define como tal no solo por su historia y su existencia como organismo del Estado, sino por los valores que ella representa, que son lo mejor del Chile republicano, al que aludí al inicio de esta cuenta pública, y que se reflejan en el compromiso con la innovación, la valentía y el profesionalismo de cada uno de los integrantes de esta Policía Civil, que actuamos motivados por el afán de confortar a los afligidos, esclarecer los delitos e identificar a los responsables. En la ocasión, y por sexto año consecutivo, la PDI distinguió a las mejores unidades policiales del país, las que destacan por su labor investigativa y acercamiento a la comunidad. Este estímulo, denominado Premio Exxon Comunitaria, reconoce una forma de trabajar que tiene como eje central la preocupación por el ciudadano y el hacer de Chile un país más seguro. Las siete unidades distinguidas fueron Brigada Antinarcóticos Calama, Brigada de Ubicación de Personas Perdidas, Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Metropolitana, Brigada de Investigación Criminal Maipú, Brigada de Homicidios Metropolitana, Brigada de Homicidios Concepción, y Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Valdivia. Además, el vicepresidente de la República y el director general entregaron la medalla al valor al detective Óscar Gutiérrez, quien el 11 de enero, mientras prestaba servicio en el plan Arenas Doradas, en la comuna del Quisco, arriesgó su vida, lanzándose al mar para rescatar a dos niños de 6 y 11 años que se ahogaban. Su entrega y compromiso con la comunidad lo hacen merecedor de este reconocimiento institucional. En la promesa del servicio dice hasta rendir la vida si fuese necesario. Yo la primera vez que escuché la promesa del servicio no le tomé el peso a esas palabras. Y de hecho yo creo que aun cuando juré ante la bandera tampoco le tomé tanto el peso hasta que me pasó este incidente. Yo creo que uno tiene que vivir algo de esa magnitud para poder tomarle el peso a esas palabras. Invito a todos que exijan cada día más a su policía. Ustedes tienen el derecho de demandar lo mejor de nosotros y tenemos claro el deber ético y profesional que esto conlleva. Gracias. Gracias.